hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y antes de dar inicio a este vídeo quiero invitarlas y invitarlos del 15 al 17 de febrero de este 2019 a la ciudad de querétaro para que asistan a la expo arte y manualidades que se llevará a cabo en el hotel real de minas tradicional que se encuentra a un costado de la plaza de toros santamaría regístrate en exponencialmx.com en esta ocasión vamos a realizar técnica de pincelada básica y vamos a hacer un tulipán y únicamente requerimos color vino o rojo color blanco verde amarillo y que les parece comenzamos vamos a comenzar por hacer el boceto de mi diseño si ustedes requieren este diseño me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista y yo con todo el gusto del mundo les envío el diseño de este tulipán vamos a utilizar un pincel redondo vamos a cargar con color verde y en la punta un poco de color blanco pequeñas ondas apoyo arrastro giro el pincel y termino en punta punta apoyo arrastro el pincel y termino en punta así vamos a hacer nuestras hojas y podemos cargar un poco más de color blanco punta apoyo punta te invito para que te suscribas a este tu canal estudio miguel rincón que le des like que comentes aquí en la parte de abajo y bien que nos ayudes a compartir este vídeo para que más gente conozca nuestro trabajo gire mi superficie voy a cargar en color rojo y en la punta un poco de color blanco y aquí hago una coma apoyo arrastro y giro mi pincel y hago las laterales punta apoyo apoyo punta si ustedes observan estos ejercicios ya los habíamos visto en mis anteriores vídeos aquí cargo un poco más en color verde y color blanco y realizo mi tallo voy a cargar mi pincel con color blanco y hago unos puntos de mayor a menor alternando sobre todo abajo de las hojas y usando mi pincel delineador voy a hacer unas finas líneas cargué mi pincel con blanco y un poco de color ocre y hago unas finas líneas para unirlos y de esta manera hacer unos botones de flores hago un par de comas un arabesco y otras pequeñas comas aquí en la parte de abajo yo espero que este vídeo haya sido de su completo agrado si es así denle like comenten y compartan se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima y